Si te sientes pesimista sobre el mundo, entonces este vídeo es para ti. Hemos preparado muchos actos de bondad al azar que calentarán tu corazón. ¡Vamos! Nadie está demasiado ocupado para ayudar a los demás. Esta mañana testigo personas en la calle ayudaron a una mujer que se desmayó en su auto mientras aún se movía. El niño de repente se desmayó pero afortunadamente vivía en una comunidad llena de gente que siempre está más. ¡Qué dispuesta a ayudar! La anciana celebró su cumpleaños ella misma hasta que el personal se dio cuenta y comenzó a cantar con ella. Luego todos se unieron. Nadie debería sentirse solo en su cumpleaños. Su asombrosa y amada abuela cumplió 95 años durante la cuarentena. Aunque tuvieron que mantener la distancia, sus corazones nunca llegaron a estar tan cerca. El joven no podía creer que pudiera encontrarse con el hermano caballo, su amigo de la infancia otra vez. ¿Es un sueño? El corazón del hombre debe haber caído cuando vio a su amada mascota luchando bajo el agua. Apuesto a que nunca ha corrido tan rápido en su vida. Eduardo, por favor, el padre. El chico no pudo encontrar a su padre. Un extraño se ofreció a abrazarlo. Entonces la banda comenzó a cantar una canción para que el papá pudiera encontrar a su hijo. Un extraño se ofreció a abrazarlo. Los compañeros de trabajo pueden ser los mejores amigos que siempre te respaldaron así. Los amables turistas se aseguran de que este pequeño pingüino llegue a casa sano y salvo. Con suerte, pequeños momentos como este podrían motivar a más personas a proteger la vida silvestre. La amabilidad es contagiosa. En este caso, solo necesitamos que una persona se detenga y ayude, entonces es probable que todos hagan lo mismo. El oficial Smith notó que un perro luchaba bajo el hielo. Inmediatamente, trató de salvarlo. Si un hombre ama tanto a los animales, imagina hasta donde llegaría por ser humano. A Angelito ya le encanta compartir con los demás. Esta amistad debe haber calentado los corazones de todos en el tren. Un acto de bondad de alguien a quien admiras puede mantenerte motivado toda tu vida. El hombrecito eligió a la persona adecuada para admirar. No nos cuesta nada compartir la comida con las ardillas. Pero será una comida deliciosa para ellas. Haz de la tierra un lugar mejor para todos. En el mundo cuando todos pasaban cuando vieron a un anciano tratando de cruzar la calle, el hombre que se detuvo y ayudó es el cambio que necesitamos. Gracias a la ayuda, las mujeres pudieron disfrutar plenamente de la actuación de sus artistas favoritos. El artista de buen corazón atraerá generosos seguidores. No más batallas acaloradas o maldiciones. Ahora todos se unen para rescatar una pelota de baloncesto. Esa es verdaderamente la actitud de juego limpio. Nadie debería estar parado bajo la lluvia sin paraguas, así que este regalo es para ti. Un día de lluvia ha sido mucho más cálido. Novak Djokovic le pidió a un miembro del personal que se sentara y bebiera con él. Luego conversaron como si fueran amigos. El hombre no solo sobresalió en el tenis sino también en cómo ser amable. La amabilidad floreció en Montreal hoy cuando estos trabajadores rescataron a un patito de un agujero. El pequeño se reunió con su madre. A veces, todo lo que necesitas para no rendirte es solo una palmadita en el hombro de tu mejor amigo. Lucas tuvo parálisis cerebral, pero la enfermedad no pudo evitar que esperara este partido. Austin, su oponente, mostró amabilidad en el juego. Ambos se convirtieron en campeones entre los vítores de la multitud. Presta atención a tu entorno. Es posible que puedas evitar que un anciano se lastime como este hombre. La generosidad es el espíritu que necesitamos ver más en los deportes. Se consiguió los mejores amigos. Apuesto a que los muchachos nunca han estado tan dedicados a anotar. La reacción invaluable en su rostro cuando se dio cuenta de que se movía. Si tiene que hacer llorar a su hijo, asegúrese de que sean lágrimas de felicidad. El hombre describió meticulosamente el partido a su amigo ciego en el estadio. Aunque no podía ver, debe haber sido capaz de sentir el amor. La lluvia ya no puede molestar a esta anciana cuando está tan bien protegida. Es maravilloso crecer con tu hermano. El chico aprendió a convertirse en un caballero desde muy joven gracias a su adorable hermana pequeña. Lo mejor es que la dejó caminar sola con él a su lado. Así es como le enseñas a tu hijo a ser dependiente sin que se sienta despreciado. Un niño que ama tanto a los animales probablemente crecerá para ser tan cariñoso y amable. Así es como las celebridades deben tratar a sus seguidores. Lleno de aprecio y agradecimiento. Estos jugadores de fútbol siempre serán los campeones en el corazón de sus fanáticos. Arlo, un perro policía, resultó gravemente herido y pasó por varias cirugías. Cuando salió del hospital, muchos oficiales le dieron la bienvenida. Descansa bien, amigo. Los trabajadores le dieron a Hacke su regalo favorito en su cumpleaños. Espero que el niño crezca para ser tan amable como estos hombres. 42 personas ayudaron a Liam, hombre en silla de ruedas, a llegar a la cima del monte Gelbelín. Ninguna montaña es demasiado alta cuando tienes buenos amigos a su lado. Dale a este restaurante un 5 estrellas por ese servicio increíble. La mujer obtuvo el mejor cumpleaños de todos gracias a su consideración. Incluso cuando está ciega, aún puede ver sus amables corazones. Una mujer limpió tumbas y nos contó las historias de su gente. Esta familia falleció en 10 años, pero solo su pequeña hija, Emma, recibió una lápida. Espero que el vídeo de hoy haya restaurado tu fe en la humanidad. Juntos, hagamos de este mundo un lugar mejor. Gracias.